Guten Morgen, Guten Morgen Guten Morgen, Guten Morgen Buenos días ¿Estás bien? Buenos días Esperamos que lo seamos Buenos días Por seguir aquí despierto Buenos días Nunca pierdas la alegría Buenos días Un día más para contarlo Buenos días Un día más Buenos días Un día con amor y fantasía Buenos días Para regalar melodías Dilo al primero que veas Dilo a quien se cruce en tu camino Dilo al que espere en el semáforo A quien sea Buenos días Buenas noches Es la hora de dormir Buenas noches Es el momento del retiro Buenas noches Buenas noches Que descanses esta noche Buenas noches Si tu día fue Un derroche Piensa siempre en positivo Aunque a veces cuesta en positivo Aunque a veces cuesta en positivo Aunque a veces cuesta en positivo Que nunca te falte el saludo Que a nadie le falte el chulo Dilo a quien se cruce en tu camino Dilo a quien se cruce en tu camino Dilo al que espere en el semáforo Dilo a quien sea Buenos días O buenas noches Dilo a quien sea Buenos días O buenas noches Dilo al primero Que veas